Hablemos ahora del agua y hagamos algo de memoria. A raíz de las últimas inundaciones en Tabasco, se han rozado la politiquería entre el gobernador de Tabasco y el director de la CFE, Manuel Bartlett, cada uno echándose la culpa al otro. Ahí vienen demandas, a otro le da risa, en fin, parte del espectáculo de los políticos. Pero, ¿son las peores inundaciones en Tabasco? Quizás sí en los últimos 50, 60 años. El propio presidente dio el dato de que había llovido como nunca, o por lo menos como nunca en los últimos 50 años, pero no es la primera vez. Yo recuerdo las inundaciones de 2007, 2008, y Tabasco es un lugar recurrente donde siempre se inunda después de horas y horas de lluvia, porque tienen las presas y porque Villahermosa y buena parte de esa planicie está por debajo del nivel del mar. A nivel global, el desastre hidrológico está haciendo que en todo el mundo las inundaciones aumenten y también está afectando a más seres humanos, ahí está Estados Unidos y lo que ha pasado en otros momentos en Europa, porque hay más población alrededor de las cuencas, de los ríos, de las presas, porque somos más y porque no entendemos que no debemos construir a la orilla de los ríos y no debemos de seguir con este caos urbanístico que no le pone límite, digamos, a la expansión de las poblaciones alrededor de zonas hidráulicas. Tabasco se ha inundado a lo largo de muchos años y se seguirá inundando. Vivimos en un país lleno de agua por todos lados. Y ahorita vamos a hablar de lo que pasaba en la Ciudad de México. Hace 400 años, la Ciudad de México estuvo inundada por 5 años. Ahorita les cuento. Vamos por partes. En estas fotografías que están viendo ahora, son de la inundación de 1951. En aquel entonces, la Ciudad de México se inundó por tres meses y se podrán imaginar el caos. Incluso hubo muertos y, por supuesto, hubo un caos económico y urbanístico grave en la Ciudad de México que derivó en entubar los ríos tanto del viaducto como de Miscoac para controlar los flujos. Pero en 1629 estuvo inundada por 5 años. Incluso se planteó la posibilidad de mover la sede de la capital, del centro histórico, hacia Coyoacán o hacia Tacubaya un poquito más alto. Finalmente, no se pudieron poner de acuerdo en la Nueva España ni recibieron las instrucciones adecuadas del viejo imperio español para poder mover la capital. Estamos acostumbrados a vivir bajo el agua. No nos espantemos por eso, pero eso sí, cuidémonos mucho. No nos espantemos por eso, pero eso sí, cuidémonos mucho. Gracias por ver el video.